Tonto 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 Hijo de la luna De Padre Canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer un niño de piel? Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su gel, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo al monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Para hacerle una cuna Pues el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna